Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Por mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Por mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero hay camino de Belén Con mi burrito sabanero hay camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y compartir nuestros videos Que Dios los bendiga Si me ven, si me ven, voy camino de Belén